¡Hola a todas! Espero que se encuentren muy 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 bien, muchísimas gracias por darle play a este video. Hoy les tengo este video de como me hago unos rizos con volumen, la verdad no tengo tantísimo cabello pero estos rizos hacen que mi pelo se vea más voluminoso y la verdad si me gusta mucho. Lo que hago primero es aplico este protector contra el calor para proteger mi cabello, muy bien en todo mi pelo, yo utilizo una liga para usar tu lo que quieras. Como tengo el cabello rizado, si uso un cepillo de... un cepillo, este es un peine creo, me lo esponja demasiado entonces opto por este tipo de peines. La pinza que estoy usando es de Conair, es de una y media pulgada, tal vez si utilizas una pinza de dos pulgadas te quede más voluminoso el cabello. Yo tengo esta entonces y me gusta y funciona muy bien. ¿Vieron la mosca? Dejo actuar la pinza por algunos 30 segundos. A pesar de que tengo el cabello un poco crespo, rizado, este... si me duran bastante los rizos con esta pinza y con los productos que utilizo. Me voy a tomar cadejitos pequeños y los voy a rizar como una quinceañerita. Después los voy a desbaratar y voy a trabajar con el pelo, pero primero quiero hacerlos así. Cada quien como se encuentre mejor de trabajar su pelo, yo empiezo de abajo hacia arriba. Trato de no utilizar cadejos muy anchos o con bastante cabello para que se luzcan más y se hagan más bonitos los rizos que si los hago todos mal hechos. Trato de no quemarse esa parte de cuando están trabajando del otro lado de su mano, porque yo me he quemado el cuello y créanme que luego parece un jiki, un chupetón. Y no queremos que piensen que traes eso y es una quemada. Para alaciar esta parte no utilizo pinza, digo, no utilizo plancha, uso la misma pinza. Batallo un poquito, pero al final es cuando hago los retoques más o menos. Como ahorita nada más estoy haciendo los rizos ya después le doy como a la parte de enfrente los cabellitos bebés para que no estén chinitos esponjados y se vean bonitos más láseos. Trate, pero no quedó muy bien. En la parte de arriba trato de hacer como una curvita así con la pinza para que eso le dé como un, como que se ve más volumen, como que tengo más cabello. Y después lo voy a hacer tan crepe. Pero esto ayuda bastante, como pueden ver se ve el cabello ahí levantado ya. La verdad que siento que este, esta forma de como hago la pinza en esa parte del cabello me da bastante volumen. La parte de arriba como el flequillo, la pollina como le llames, es en la que batallo un poquito más porque no se acomoda como yo quiero a la primera. Obviamente le tengo que dar con unas tres pasaditas para que quede bien como quiero. Aclaro, no estoy utilizando extensiones, es mi cabello natural y puedes utilizar si quieres más volumen o más largo. Obviamente va a lucir más, pero yo en mi caso nada más opté por hacerlo natural. O sea, o sea, mi pelo natural. Como bien les digo que no me queda la primera, tengo que darle y darle y darle. Por cierto, mi pinza está más vieja que yo y todas juntas. Tengo con ella como unos cuatro años, cinco años yo pienso. Si no es que más. Y no es que está muy grosa o sucia. Es como de los años que se ha acumulado cuando la uso con el spray para el cabello. Pero eso se ve así como doradito. Y sigo sufriendo con mi flequillo. A mí me gusta acomodarlo de esta forma porque después de un rato se me riza por la misma uvedad. Y así ya se ve... No se ve tan laciesote. Y con un poquito de volumen. Me gusta como se ve. Después aplico este spray. Es de Victoria's Secret. Huele riquísimo. Y para darle brillo a mi cabello este aceite de Garnier. Que ya creo que se los había enseñado una vez. Lo aplico en todo. De medios a puntas más que nada. Pero también le doy en la partecita de arriba para que no se vea tan reseco. Y ahora voy a hacer el tease o crepe. No estoy utilizando un cepillo o peine especial para esto. Nada más yo con lo que tenía. Algo levesón. Pero la verdad que sí le da muchísimo diferencia el que hagas esto a si no lo haces. Te da bastante volumen en la parte de arriba y no hace que tu cabeza se vea como aplastado el pelo. Nada más lo hago como en la corona de la cabeza. Y lo peino un poquito arriba. Utilizo mis dedos o ya sea el peine. Y la verdad sí me gusta. Este aceite se los recomiendo. Les voy a dejar aquí el nombre abajo. Es como para refrescar tu pelo más o menos como un aceitito. Pero no tan mantecosote. Como nada más es como un brillo. Y se ve súper bonito. Espero les haya servido este video de algo. Muchísimas gracias por ver. Denle like si les gustó. Y muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ya saben. Y nos vemos en el próximo video. Y no se olviden que tengo Instagram para que me sigan. Las personas que me gusten seguir se los dejo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.